Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Liz y quiero invitarlos a que se suscriban en el canal, en la parte de abajo, por ahí hay un botón que dice suscribirse, entonces les invito a dar clic ahí para que YouTube les informe cada vez que poste un nuevo video. Bueno, en mi video anterior, si no lo han visto, les recomiendo que me andan a verlo, estaba conociendo Guatapé y El Peñol, toda esta zona de Antioquia que está súper de moda, súper bonita, y pues nada, mucha gente me preguntó, me dijo, ¿cuánto dinero gastaste para ir allá con visitas del presupuesto, todo el tema y demás? Entonces me surge la idea de contarles a ustedes cuánto dinero invertí en este viaje. Realmente para mí el dinero en un viaje no es un gasto, es una inversión, porque lo que se vive es lo que no se lleva. Bueno, entonces empecemos. Tenemos tres opciones para llegar. La primera es en bus, la segunda es en avión, y la tercera es en vehículo propio, y es con la tercera, porque me parece mucho más práctico el tema del desplazamiento entre la piedra, entre el pueblito antiguo del Peñol, entre Peñol y Guatapé, porque las distancias son bastante largas. Entonces empecemos, voy a hablarles, tanto del desplazamiento, etiquetas y demás, voy a hablarles del agajamiento, un promedio que dije de comidas, y cuánto invertí realmente como en las atracciones, digamos atracciones como subir a la piedra, como el paseo y el lanche que estaba en el video anterior, y la entrada de la casa súper antigua que les conté, donde estaba el médico, el primer médico que había estado en Guatapé, y pues ahí una entrada de un tema de la discoteca, bueno, lo que era la casa de Pablo Escocas. Saliendo desde Bogotá, si nos vamos en bus, son aproximadamente 160 mil pesos trayecto ida y vuelta, yo coticé con el bolivariano, que es una empresa súper conocida, y esto quiere decir en dólares, unos 53 dólares, voy a hablar en pesos colombianos y en dólares para los que me ven y no son de acá. En avión es un promedio de 400 mil pesos, y ahí cuesta, estoy hablando de un fin de semana, pues esta proyección la hice para tres días, porque los tíos son suficientes, y esto quiere decir que son alrededor de unos 133 dólares, pero entonces a eso, toca sumarme el bus desde Medellín, hasta el peniol, porque es retirado, como a dos horas, y pues el avión pues no te va a bajar el peniol, este bus cuesta alrededor de 28 mil pesos trayecto ida y vuelta, es decir, un número de dos. Y por último, entonces, si nos vamos en el carro, vehículo propio son 443 kilómetros, aproximadamente en un trayecto, son 63 mil pesos de peaje, y depende del carro que tú lleves, es un carro que yo llevo bastante económico, entonces, fueron aproximadamente 100 mil pesos de gasolina, con todo lo que se movió en Guatáfrica. Esto quiere decir que son alrededor de unos 86 dólares por un trayecto, pues para los trayectos, pues un tipo. El hospedaje, entonces el hospedaje va a depender mucho de la temporada en la que tú venden, si tú vas en temporada alta, pues va a salir más costoso, si vas en temporada baja, te ahorras un poco, pues un par de pesitos, pero pues va a depender de la época en la que tú tengas disponibilidad para ello. El precio que te voy a dar es un promedio de temporada baja, yo encontré un hotel ahí en El Peñol, en toda la plazoleta, ahorita les pongo el nombre del hotel, pero no me acuerdo, en 110 mil la noche aproximadamente, negociado obviamente con el hotel, eso quiere decir 330 mil pesos las tres noches, es decir unos 110 dólares aproximadamente en todo el alojamiento. Ventaja, pues que este hotel tenía desayuno. Entonces, para los que van en vehículo, les recomiendo tener presente lo siguiente, cuando yo estuve averiguando los hoteles por booking, todos me salían que sí que tenía hospedaje, pero los hospedajes lo metí y parqueadero, estacionamiento en el hotel. Cuando tú entras a averiguar, ninguno tiene estacionamiento, bueno, los que están dentro del pueblo, como tal, los hoteles no tienen, los que están hacia las afueras obviamente son más grandes, son más campestres y sí tienen, pero entonces, lo que me tocó a mí la primera noche fue dejar el carro en la plaza principal. Pues realmente no pasa nada con el vehículo, y eso sí nos decían el dueño del hotel, que ellos pues dentro del pueblo hay un tema de seguridad muy fuerte donde no roban, donde no es un seguro y demás, pero pues obviamente a mí no me gusta andar dejando el carro botado, pues porque no es el deber ser. Entonces ya la segunda noche, por una cuadra más hacia, pues no sé, como saliendo de Guatapé, encontré un parqueadero que costó 10 mil pesos la noche, entonces es decir, 32 mil pesos, es decir, como 10 dólares, todo el tema del parqueadero. Entonces para que lo tengan presente por si les pasa. Entonces, el tema de la comida, pues digamos que en el hotel donde estaba, como había desayuno un clima, entonces checa esta parque. Los almuerzos y las cenas, pues va a depender de, ¿no? En promedio calculó 30 mil pesos, eso fue lo que nos gastamos, 30 mil pesos diarios, es decir, por los tres días, con 90 mil pesos, es decir, como unos 30 dólares. Estos 30 dólares va a depender obviamente de los restaurantes donde ustedes quieran, es parque, que obviamente está el más, más, más costoso de todo Guatapé, o todo el Peñol, y está el más económico, entonces va a depender de esto, es un promedio para que ustedes hagan una guía. Y el tema de las atracciones, bueno, realmente fueron tres cosas que hicimos, aparte de caminar, porque Pergán es un pueblo para caminar y para conocer. Creo que una de las formas de conocer algún lugar es caminar. Entonces, la piedra del Peñol, la que vimos en el día anterior, está súper grande o total, cuesta 18 mil pesos la subida de la piedra, sí, o sea, eso suena a tortura que uno pague 18 mil pesos para subir en estos escalones, pero la verdad vale la pena. El tema de la lancha, fueron aproximadamente 6 mil pesos por persona, el recorrido dura entre 2 y 3 horas, depende de la cantidad de personas, depende de la lancha que se suba, así nada más. Cuando vayan a la comida de una lancha, tienen que tener presente, que les den el inquérito, que salgan del puerto que está permitido, que les den el chaleco, o sea, todo el tema, los voy a ir a tener presente, porque hace para un año hubo un incidente grande y pues obviamente hay que estar pendiente. Y bueno, entonces, haciendo el paseo de la lancha, hay dos opciones, la casa está del doctor que les cuento, que es la casa de mi papá, pues costó 2 mil pesos la entrada, eso es como para ayudas de las personas que están reconstruyendo esta caja, y el tema de Pablo Escobar, que realmente no entré, eso sería pues conocer la caja, ver las cuajas, bueno, todo lo que este señor tenía también cuesta 2 mil pesos. Entonces eso quiere decir que aproximadamente en atracciones, estamos hablando de unos 28 mil pesos por persona, lo que equivale a 9 dólares. Pues después de ver todos estos presupuestos y demás, las conclusiones son, si nos vamos en bus, deberíamos invertir aproximadamente 622 mil pesos, lo que equivale a 207 dólares para el 3 día, tengo esta vez. Si nos vamos en carro, son 774 mil pesos, es decir, unos 258 dólares. Si nos vamos en avión, que es la opción un poco más costosa, tenían 862 mil pesos, que equivalen a unos 287 mil dólares. Entonces, ¿qué consejos o qué opciones les puedo dar? Entonces, uno, viajar en temporada baja, dos, hay hoteles de todo tipo de pesos, si, hay 3 metros de 50 mil pesos, hasta un millón de pesos. Yo realmente me quedé en un tel promedio, no te vi más que me gustara, porque el tema de la economía, entonces, puede probar y pueden variar. El tema de la comida, lo mismo, pueden variar, pues, no sé, alquilar una casa, recocinar, pues ya si van varios, vale la pena, todo este tipo de cosas. El carro, realmente lo usé para dos personas, pues, obviamente, cuando va a cupo full, pues, es mucho más práctico el tema del vehículo, porque es un vehículo para cinco personas. Ahí se puede hacer cierto aborto. El tema de los tiquetes de avión, pues, es hacerle la cacería. Tengo en la descripción de abajo, les voy a dejar un video que hice referente a los tiquetes de avión. Entonces, pueden buscar, obviamente, tiquetes baratos, alguna promoción, dependiendo de la aerolínea, o, bueno, esto va a variar dependiendo de la fecha también a la que ustedes vayan. El tema de las atracciones, realmente, se me parece muy económico, porque, si se dan cuenta, estamos hablando alrededor de, se me olvida, 9 dólares, pues, que realmente no son mucho en cuanto al tema de las atracciones, y, si, eso no es lo que se puede ver. Entonces, nada, pues, este fue el video. Saquen sus propias conclusiones, hagan sus números. Si van, me cuentan cómo les fue. Recuerden dejarme un like si les ha gustado este video. Nuevamente, les invito a suscribirse acá en la partecita de abajo. Simplemente haz clic en el botón de suscribirse y listo. Y los invito a conectarse a mis redes sociales. Entran Facebook, en Instagram y en Twitter. Me encuentran cómo les recomienda. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chao. Chao. Gracias por ver el video.